Ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando comenzamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día con dignidad. Así animaba San Pablo a los cristianos a vivir como lo que somos, como hijos de la luz. Vosotros sois hijos del día, no sois hijos de la noche ni de las tinieblas. De alguna manera es lo que nos está diciendo el Señor en este primer domingo de Adviento. Velad, está despiertos. Aunque en este mundo sea de noche, vosotros está despiertos. En esta semana pasada he estado casi toda la semana enfermo. La verdad es que en mi familia hay una rama de los hermanos que el tema de la fiebre lo llevamos muy mal. A poca fiebre ya es como si nos hubieran torpedeado en la línea de flotación. No sabemos dónde estamos y quiénes somos. Y entonces, de martes a martes, miércoles y jueves, prácticamente enteros, me los he pasado durmiendo. Me despertaba, comía algo, miraba el móvil, no contestaba, me volvía a dormir, me levantaba del sofá, me sentaba en el sillón. Así, tres días seguidos, noche y día. Y de repente ayer estaba comiendo con mis padres y dicen, claro, porque ya estamos a 2 de diciembre. Y digo, ¿cómo? ¿Es 2 de diciembre? Digo, a mí me han robado días. Y es que, claro, me había pasado, si sumamos las horas, seguramente más de un día durmiendo literalmente. Literalmente. Y entonces se me había pasado la semana, el final del mes de noviembre, con todos los proyectos que yo tenía, todas las cosas que tenía agendadas, predicar en un pueblo, ir al seminario al Día de Sacerdotes, ordenados los últimos años, a celebrar la novela la Inmaculada, atender a algunas personas, hacer no sé qué en el colegio. Todas estas cosas se me habían pasado sin hacer nada. Y además se me habían comido los días. Y de repente, ya estábamos en diciembre. Pues mirad, nuestra vida a veces nos pasa esto. Cuando el Señor nos invita a adelar, que significa literalmente estar despiertos, cuando en teoría toca estar dormidos, no nos está hablando simplemente de que no durmamos por la noche. Aunque eso a veces puede ser una ayuda para la oración y para el combate espiritual. La Iglesia siempre ha rezado en la noche también y en los días importantes celebra vigilias, como lo celebraremos en la noche de la Navidad, como lo celebramos en la noche de la Pascua, etcétera. Nos está diciendo, ey, despierta, que a lo mejor se te está pasando la vida, se te está pasando el tiempo, se te están pasando los días, se te están pasando las ocasiones de amar y no te estás dando cuenta. Andas distraído, andas adormilado, andas no solo dormido, sino anestesiado. ¿Sabéis el sueño que dan las anestesias o el que dan los relajantes musculares? Ese que dices, puf, es que quiero, pero no puedo abrir los ojos. A veces estamos viviendo con ese sopor encima. Mirad, cuando comenzó el cristianismo, el Adviento no existía, como tiempo litúrgico. Ni la Navidad, ni la Cuaresma, ni el Día de Todos los Santos, ni la Fiesta de la Purísima, ni nada de esto. Los cristianos solamente celebraban una fiesta, que era el domingo, el día en que nos reunimos cada día a celebrar la Eucaristía, el día en que Cristo había resucitado. Pero mirad, la Iglesia no solo es madre que nos hace nacer de nuevo por el bautismo, sino que es maestra. Y a través de sus siglos de historia, el Espíritu Santo le ha ido suscitando, le ha ido ayudando a vivir cada año todo lo que se encierra en el misterio de la vida, pasión y muerte de Jesús. Todo lo que es ser cristiano. Y como conocer a Cristo es tan, 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 tan grande que nos desborda, que nos sobrepasa, que es imposible vivirlo de una sola vez, pues el año litúrgico es como una escuela preciosa que nos hace ir viviendo poco a poco, como en pequeñas dosis, los distintos misterios de la vida de Jesús. Y hoy comenzamos este tiempo de Adviento, el tiempo de la venida, que nos recuerda que los cristianos, aunque ya hemos experimentado que Jesús ha resucitado, aunque al menos se supondría que ya nos hemos encontrado personalmente con Jesucristo vivo en nuestra vida, siempre estamos esperando a que venga. ¿Cómo puede ser eso? Sí. Lo primero es que este tiempo de Adviento nos está preparando para vivir la Navidad, la actualización de aquella venida de Jesús en la pequeñez, en la pobreza de Belén. Nos está preparando para asimilar aquel acontecimiento que cambió la historia de una vez para siempre, porque es que Dios, que era eterno, es decir, estaba fuera del tiempo, que es omnipresente, que no está sujeto a ningún espacio, quiso entrar en la historia de los hombres, nacer de una madre, someterse a la autoridad de unos padres, pasar frío, entrar en la carne mortal, para que nosotros pudiéramos conocerlo. Pero mirad, no sólo estamos preparándonos para vivir esto, que es el inicio de la fe cristiana y lo que hace que el cristianismo sea una religión completamente distinta a cualquier otra creencia sobre la faz de la Tierra, sino que además, y más en estos primeros domingos de Adviento, junto con el domingo pasado de Jesucristo Rey del Universo, nos ponen alerta de una cosa, ¡Ey! Que la representación de este mundo se termina. Que no quedará piedra sobre piedra. Que tu vida en esta Tierra tiene fecha de caducidad, por si no te acordabas. ¿Te acordabas? Y dice, hombre, si me paro a pensarlo, sí. Ese es el problema. Que tenemos tantas cosas como para pararnos a pensar. Eso es un lujo que pocos, que pocos se puede permitir. Es lo que se llama, no me acuerdo ahora el autor, la pirámide de Maslow, que se estudia en pedagogía. Y dice, bueno, el que hay unas necesidades básicas, el que no tiene las necesidades básicas cubiertas, no tiene tiempo para pensar. Pues esa pirámide, nosotros le hemos añadido como más pisos. Para nunca pensar, cuando ya tengo todo cubierto, o aunque no lo tenga todo cubierto, tengo un móvil en la mano y es suficiente. Para que veáis que no me he inventado lo de estar enfermo. Ya no soy contagioso, supongo. Entonces, este es el problema. Que raramente tenemos tiempo para pensar. Mirad, ¿sabéis por qué molesta tanto la Iglesia en la sociedad? ¿Y sabéis por qué nos cuesta tanto también a nosotros pararnos delante de la palabra de Dios o en un rato de silencio, palabra terrible, de silencio en oración delante del sagrario o simplemente de silencio en el comedor de nuestra casa? La Iglesia molesta porque nos hace recordar que no somos eternos. Que por muchos avances que hagamos, por muy listos que seamos, por muchas conquistas que tengamos, por muchos éxitos que hayamos alcanzado, seguimos siendo limitados. Seguimos teniendo fecha de caducidad. Pero mirad, esto no es una mala noticia para el cristiano. Esto que podría ser una mala noticia, porque es verdad que Dios no creó la muerte ni goza destruyendo a los mortales, dice el libro de la sabiduría, para el cristiano se convierte en una buena noticia. Porque caminar hacia la muerte, que es hacia donde estamos caminando todos inexorablemente, no es caminar hacia un agujero negro. No es caminar hacia un precipicio. No es caminar ni siquiera hacia una meta. No es caminar ni siquiera hacia un lugar. Es caminar al encuentro con alguien. Con alguien que me ama. Con alguien que ha dado su vida por mí. Con alguien que es el único que tiene la capacidad de saciar todos los deseos y anhelos profundos de mi corazón. Por eso los cristianos en la iglesia primitiva, no en el tiempo de Adviento, y nosotros tampoco lo hacemos solo en el Templo de Adviento, lo hacemos en todas las Eucaristías. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, maranata. Esto gritaban los primeros cristianos. Deseaban que Jesús volviera con gloria y con poder sobre las nubes del cielo. Maranata, ven, Señor Jesús, que no te das cuenta que cuando Jesús no está en la ecuación de tu vida, en la ecuación de tu familia, de la parroquia, de tu ciudad, de tu trabajo, de la sociedad, del mundo entero, no hay nada que se sostenga. ¿No te das cuenta que tenemos muy buenos deseos de paz, de unidad? Este fin de semana ha sido la encendida de luces en todas las grandes capitales, y no capitales, porque ahora todos los pueblos hacen encendida de luces. Yo no recuerdo que esto se hiciera en todos los pueblos, aldeas, ciudades, barrios... Igual es que no me enteraba yo, pero ahora se hace solemnemente la encendida de luces con discursos, castillos de fuegos artificiales y todo. Estupendo, es una maravilla que se siga celebrando la Navidad también en nuestras calles y ciudades. Y en los discursos que escuchamos, de los políticos, de los alcaldes, de los presidentes, ¿quién no tiene deseos de que haya justicia, de que haya paz, de que haya amor, de que haya unidad, de que haya reconciliación, de que todas las familias puedan estar juntos, de que los que han tenido que salir lejos puedan volver a sus casas, de que los enfermos estén sanos, de que los que están o solos tengan compañía, de que si esos deseos están en el corazón de todo hombre, a no ser que estés completamente perturbado, porque estás creado a imagen y semejanza de Dios, que es el amor, que es el bien supremo, la belleza suprema, la verdad suprema, y en tu corazón hay un deseo de bien, de verdad, de belleza, y de amar y de ser amado. Pero la realidad es que nos equivocamos en el cómo llegar a ello. Nos hemos creído que solos podemos y solos nos ha pasado lo que decía Juan Pablo II. Ves, ves. El hombre podrá construir un mundo sin Dios, pero habrá logrado un mundo contra el hombre. Y el Señor nos dice hoy, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás viviendo tu relación conmigo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Hay en tu corazón este deseo de que yo venga de nuevo a la humanidad? ¿De que yo ponga luz donde hay tinieblas? ¿Hay un deseo en tu corazón? ¿Cómo está tu confianza? Fijaros cómo estaba la confianza del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre desde siempre es nuestro Libertador. El profeta Isaías que está hablando de una debacle en su pueblo. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un vestido manchado. Nos marchitábamos como sojas. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie salía del letargo para adherirse a ti. Nos ocultabas tu rostro. Nos entregabas al poder de nuestra culpa. Hay algo en el profeta Isaías que es la fe que le hace volver a decir sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros, la arcilla, tú nuestro alfarero. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. Esta confianza, esta fe, que es la experiencia de que tú eres hijo de Dios, te abre a otra realidad, que es la realidad de la esperanza. La esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza no es sólo una espera del que está sentado en un sillón esperando a ver si pasa algo o del que está esperando a ver si me llama alguien para salir o para cenar, a ver si alguien se acuerda de mí. No. La esperanza es una espera que nos mantiene en tensión porque lleva encerrado un deseo de algo bueno, de algo grande, de algo que sí es difícil de conseguir, pero es posible y no es posible solamente porque yo tenga las fuerzas o porque sea muy liso, porque sea muy capaz o porque sea muy diligente o porque este adviento voy a hacer las cosas súper bien, sino porque sé que hay alguien cuyo amor es tan grande y cuyo poder es tan grande que puede vencer lo que para mí es invencible, que puede reconstruir lo que en mi vida ha sido destruido por el pecado, que puede abrir las puertas de mi corazón que tal vez han sido cerradas, que puede devolver la paz, la justicia, la verdad donde el maligno ha arrasado y ha destruido el gozo y la paz. Nuestra esperanza se funda no en lo buenos que somos nosotros, sino en lo bueno que es Dios con nosotros y entonces nos empuja a vivir este adviento. ¿Cómo? Con alegría, con alegría sabiendo que nosotros nos ponemos en camino, pero es que Jesús está en camino hacia nosotros, Él sale a nuestro encuentro, Él tampoco está sentado esperando a ver qué pasa, por eso nos dice velad, está despiertos, está atentos, y cómo se está en vela. Hemos hablado de la fe, de esta confianza de hijos con su Padre, hemos hablado de la esperanza que nos anima a estar atentos, que nos pone en camino, pues velar significa vivir amando. Decía el Evangelio, es igual que un hombre que se fue de su viaje, dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea. A ti se te ha dado una tarea, una misión, que la de cada uno es distinta. No se trata de que ahora digas me voy todo el advierto de retiro espiritual. La mayoría de los que estamos aquí no podemos hacer eso sin faltar a la caridad con los demás. No se trata de eso. Si tú tienes una tarea, el que es esposo, la que es esposa, el que es padre, el que es madre, el que tiene un trabajo, el que es sacerdote, el que es mayor y abuelo y está cogiendo la abuela que está cogiendo sus nietos toda la semana dándoles de comer o el que tiene que visitar a los enfermos, el que tiene que dar catequesis, el que tiene que estudiar, cada uno tiene su tarea. El problema no es el qué ni el cuánto hagamos, sino el cómo lo vivimos. Decía Santa Teresa de Calcuta no se trata de cuánto hagas, se trata de con cuánto amor lo hagas. Y entonces el Señor nos empuja a vivir en este amor. Nos recordaba la semana pasada el Evangelio, ¿recordáis? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Vivir en el amor, esas son las obras de los hijos de la luz. Eso es dejar de vivir en tinieblas. Hemos empezado esta homilia así, ¿verdad? Dejemos las actividades de las tinieblas. ¿Qué son las actividades de las tinieblas? Lo dirá de otra manera San Pablo en otro momento, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata y corramos la carrera que nos toca. Fijos los ojos en Jesús. ¿A qué nos invita el Señor? A vivir en el amor. A Él sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Sabemos que somos pobres, sabemos que somos débiles, pero al menos, ojalá, yo le pido al Señor esto hoy para vosotros y se lo pido para mí. Que en nuestro corazón esté este grito. Maránata. Ven, Señor Jesús. A lo mejor no puedo hacer otra oración en todo el tiempo de advierto porque no consigo sentarme, porque no consigo, no lo sé, dejar el móvil o porque no consigo tener un rato para estar a solas con el Señor porque tengo mil que hacer, es que atender y a lo mejor no puedo dejar ninguno, no lo sé. Pero al menos en tu corazón, cuando ves caminando, cuando estés cocinando, cuando estés duchándote, no lo sé, cuando estés cepillándote los dientes, cuando estés haciendo la cama, los que la hagáis. Maránata, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Te necesito en mi vida. Deseo que vengas. Ojalá pudiera verte ya cara a cara. Ojalá llegara el día. Ojalá llegara el día. Vamos a pedir esto al Señor. Que éste sea nuestra oración. Que éste sea nuestro deseo. Que éste sea nuestro canto. Que podamos vivir este Adviento en medio de las circunstancias, cada uno como esté. El Señor lo sabe y el mundo sabemos cómo está. ¿Cuál es la misión de los cristianos? Adelantar la venida del reino. Ven a nosotros tu reino. Maránata, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias. Gracias.